Hola como estoy yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy y en este caso os traigo un breve resumen de todo lo que tendremos en la nueva actualización 2.0 así que sin perder mas tiempo vamos a por ello, go Bueno gente vamos a hacer un rápido repaso a lo que pudimos ver en el anuncio, en este preestreno de la 2.0 En primer lugar comenzamos con un breve tour donde pudimos ver diferentes de las secciones o regiones que componen este nuevo mapa de Vera donde encontraremos bastantes contrastes entre las diferentes zonas ya que tenemos partes muy diferenciadas a lo largo de todo el mapa Encontramos algunos lugares mas de campo abierto, otros de grutas o senderos, también encontraremos oasis y por supuesto tendremos mecánicas propias de esta región Entre las mas destacables podemos encontrar lo que seria estas arenas movedizas las cuales limitaran tanto nuestro movimiento como nuestras acciones haciendo que nuestro personaje se hunda poco a poco en ellas si no nos damos prisa y cruzamos rápidamente La verdad que en general contamos con un mapa totalmente distinto a lo que era la zona de Asperia que tendremos montones de nuevas zonas que descubrir con una gran variedad de capas o alturas entre las cuales nos podremos ir adentrando haciendo que disfrutemos mucho de la exploración de esta nueva región También se presentaron los nuevos bosses de mundo abierto En primer lugar tenemos a Magma que nos recordará un poco en estética y en algunas de sus mecánicas a uno de los bosses de mundo abierto que ya teníamos en la zona de Asperia que sería Sobek Magma es un boss que nos atacará con estos zonales de tipo arena que tiene mecánicas muy exclusivas que aparte de tener lo típico como debufos de área, golpes a distancia es capaz de crear este gran muro de arena a modo de tornado alrededor de él que nos dejará encerrados en el enfrentamiento Además de Magma podremos encontrar en una zona dedicada totalmente a este encuentro a otro boss de mundo abierto llamado Rudolf contra el cual lucharemos en un enfrentamiento cargado de mecánicas en el cual nos hará ataques de diferentes elementos así como cargas para lanzarnos por los aires y deberemos de utilizar el posicionamiento por el mapa para activar estas zonas que podemos encontrar en el terreno del juego cada vez que nos haga sus embestidas Sin ninguna duda, dos bosses muy distintos y yo creo que serán dos nuevos enfrentamientos que podremos disfrutar un montón Por supuesto la cosa no termina aquí porque también nos anunciaron lo que será la nueva ciudad de la región de Vera Mirroria o Espegia dependiendo del idioma en el que estemos jugando Una ciudad de un aspecto muy futurista a lo más puro estilo cyberpunk que estará llena de lugares de ocio y sitios que podremos explorar también para conseguir muchísimos más núcleos Tengamos en cuenta que la ciudad está dividida como en varios segmentos o sectores también a los cuales podremos acceder desde el sistema de transporte de la propia ciudad Por supuesto con nuestras herramientas de personaje también podremos explorar de forma totalmente libre entre los diferentes edificios y rascacielos que encontraremos a lo largo de la ciudad Desde luego nada que ver a la zona de Ikeros que ya teníamos disponible desde el principio del juego Y además de que es una ciudad que está en constante cambio y movimiento Tengamos en cuenta que también será ampliada en próximas actualizaciones Por lo que lo que tendremos disponible en esta actualización solamente será una parte de lo que formará el total de la ciudad en un futuro También se mencionó respecto a los nuevos banners que tendremos próximamente nuevas armas y personajes jugables La primera de ellas que ya fue anunciada de forma oficial será Ruby Por lo tanto será el primer banner promocional Ruby, personaje, arma de tipo fuego De hecho el arma principal será uno de estos dos compañeros que también utilizaremos en combate Y en torno a los cuales está construido el estilo de juego de este nuevo banner Sin ninguna duda un musgaz para todos aquellos interesados en enfocarse principalmente en el elemento de tipo fuego Además se hizo una rápida mención también a Saki Fugua Nuevo banner que tendremos disponible próximamente con una breve introducción hacia parte del lore de personaje Y por último una muy rápida mención también a Lin Otro banner que tendremos disponible en el futuro que también nos acompañó en parte del tour Por la nueva actualización de contenido Una de las muchas cosas que podremos hacer en la nueva ciudad será utilizar las máquinas de gachapón Máquinas de gachapón que nos podrán otorgar diferentes premios Y estas máquinas funcionan con una moneda exclusiva de la zona de Mirroria o espejia conocida como Mira Utilizaremos esta moneda en las máquinas para optar a diferentes premios Muy importante porque desde ahora cuando vayamos moviéndonos por la ciudad o haciendo exploración Encontraremos estos puntos brillantes y nos otorgarán diferentes recompensas de calidad Siendo algunas de ellas incluso núcleos para nuestras tiradas en los banners de armas Por supuesto con la nueva región y la nueva ciudad entrarán en juego un montonazo de nuevas misiones secundarias Que podremos ir recogiendo desde diferentes NPCs Respecto a la parte de en-game tendremos disponibles nuevos enfrentamientos Contra bosses únicos que ya nos mostraron en el directo que hicieron a través del canal oficial La verdad que estos bosses tienen muy buena pinta tanto en aspecto como sus mecánicas Y desde luego suponen un golpe de aire fresco a este tipo de enfrentamientos más duros o retos Que agradeceremos mucho los jugadores que llevamos pues viciando al juego sobre todo desde el principio Respecto a los encuentros de en-game como nos comentaron en el directo Encontraremos estas fisuras o grietas de espacio gris a través de las cuales Podremos acceder a enfrentamientos de dificultad elevada Con diferentes bosses, diferentes mecánicas y en diferentes emplazamientos Como ya nos habían enseñado previamente Por supuesto recordemos que el día 20 aparte de tener todas estas novedades El juego también será lanzado en la plataforma de Steam Por lo que habrá muchas recompensas tanto para los nuevos jugadores Como para todos aquellos que ya estamos jugando ¿vale? Mediante eventos de la nueva región y recompensas de acceso diario Los cuales tendrán lugar durante todo lo que queda del mes de octubre y gran parte del mes de noviembre Así que gente simplemente compartir con vosotros este resumen de todo lo que está por venir El próximo día 20 que tenemos ya a la vuelta de la esquina Espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy Cualquier cosa que quieres añadir Como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames con tres y O en mi Twitch Yugo con tres y barra baja tv Donde estamos todos los días jugando Tower of Fantasy Y por supuesto el próximo día 20 Con la llegada de todo lo nuevo Estaremos haciendo un stream especial ampliable Así que quien quiera pasarse Allí estaremos dándole mucha caña Dicho todo esto me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós